La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este fin de semana se puso la primera piedra de las nuevas oficinas del Comité Municipal del PAN, donde simpatizantes y militantes celebraron la fecha. Tenemos 12 metros de pendiente, desde lo que es la avenida Sostenor Rocha hasta la parte más alta. Nos encontramos en la parte de la plataforma, que será el estacionamiento en determinado momento, pero también será un área especial para comer fuera abierto, que tendrá un templete de un metro veinte. Y en esta etapa de construcción hará el primer edificio, que serán 292.5 metros cuadrados construidos. Entonces, ¿en qué va a consistir este edificio? Viene un editario para 80 gentes, tiene lo que son servicios sanitarios para hombres y mujeres, tres privados que pueden ser abiertos a hacerse uno solo, viene su sala de juntas. Y con una segunda etapa vendrá el edificio en la parte posterior, que en él se agregan varias aulas para capacitaciones, Tiempo aproximado de construcción de esta primera etapa, ha tenido seis meses. Estamos colocando o iniciando la colocación de una piedra fundamental, que es nuestra casa. Atado a uno de estos lazos que nos unen y ligan al mañana, se trata de un edificio, o más aún, hoy damos lugar a un nuevo comienzo para nuestro partido. Es el inicio de un sueño que por muchos años lucharon los panistas piedadenses. Y por fin, ahora, gracias al apoyo del Comité Directivo Estatal a cargo de Miguel Ángel Chávez, se está cristalizando con el inicio de esta obra. Miguel Ángel Chávez, presidente del Comité Estatal de la Acción Nacional, comentó sobre la importancia del arranque de las nuevas instalaciones del partido en la piedad. Por supuesto, tengo que reconocer al Consejo Estatal, a la Comisión Permanente, al Comité Directivo Estatal, por haber construido juntos este proyecto. Se está prácticamente conformando una bolsa de casi cuatro millones de pesos en el Estado, justamente que van destinados en este programa de fortalecimiento a la adquisición de bienes inmuebles, a la remodelación, a la ampliación de las diferentes instalaciones de los comités directivos municipales en el Estado de Michoacán. Se registraron 19 proyectos, y estos 19 proyectos, solamente logramos aprobar nueve de ellos. Este es el segundo, que es el más grande de estos nueve que se aprobaron. Esta primera etapa tiene un costo de inversión de un millón y medio de pesos. El Comité Directivo Estatal, la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal, destinó 600 mil pesos, y los 900 mil restantes han sido aportaciones de esos funcionarios, y también de muchos de ustedes seguramente. Adriana Hernández, diputada federal, comentó sobre las acciones que se realizarán en La Piedad, mismas que están trabajando con recursos gestionados por La Piedadense. Pues ha sido un trabajo muy fuerte con el tema presupuestal, con el tema de la reforma hacendaria, y pues también sin descuidar las labores propias del distrito, como lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Afortunadamente, las desveladas en la Cámara de Diputados creo que van a valer la pena para nuestro Estado, y pues sobre todo creo que vamos a hacer cosas buenas para La Piedad y para la región. Bueno, no quisiera adelantarme mucho, porque el día de mañana vamos a darlo a conocer, el presidente y su servidor en el caso de La Piedad, pero sí quiero comentarles que trabajamos sobre el tema de deporte, sobre el tema de cultura, porque creo que es en lo que más tenemos que trabajar, para tener jóvenes sanos y para tener también adultos sanos. Y también por ahí trabajamos algo sobre algún libramiento que ya está en muy muy malas condiciones, y que yo creo que merece la pena una remozadita, y que seguramente el día de mañana por la mañana estaremos ahí informándoles lo que se va a hacer. Lo importante es que estamos trabajando en conjunto, como yo lo dije siempre cuando anduve en campaña, sin color de partido. Si queremos realmente que las cosas salgan bien. Este día la Cámara de Comercio en La Piedad firmó un convenio con la Secretaría de los Jóvenes en el Estado, esto con el objetivo de apoyar al sector joven de la sociedad. Hace un año nuestro consejo de 12 consejeros está conformado representando a los 2.000 socios que tenemos, solamente uno de los 12 era joven, y hoy al año siguiente siete consejeros son los menores de 19 años, entonces es algo de celebrarse, y se ha notado, se ha notado el trabajo y el esfuerzo. Jóvenes como mis compañeros que son empresarios, que se autoemplegan, que generan empleo, que contribuyen a la economía de nuestro país, creo que es un mérito. En este convenio lo que vamos a hacer es que podamos apoyar a los asociados de la Cámara de La Piedad, asociados jóvenes de 18, 29 años, que tengan un negocio o que quieran arrancar un negocio, con créditos que van en una primera base, desde los 10.000 hasta los 30.000 pesos, inclusive los de 10.000 son sin garantía pregable, y una vez accediendo a eso, si cumpliéndolo, hay otra fase que van de los 30.000 hasta los 100.000 pesos, inclusive a tasa cero, para que puedan arrancar su negocio o dar un recurso que ya tienen. No importa el giro del negocio, los requisitos son mínimos, son recursos por una parte federales, del Instituto Mexicano de Juventud, y por otra parte, de sí, financia, de la financiera del gobierno del Estado. Se explicó con detenimiento en qué consiste el convenio de la C. Joven con la Canaco, misma que ayudará al sector juvenil a conseguir empleo. Estamos trabajando en tres vertientes principales dentro de la Secretaría de los Jóvenes en cuanto al proceso del desarrollo económico se refiere. Lo primero es que estamos fomentando el espíritu emprendedor con los jóvenes más jóvenes que tenemos. Sin embargo, son este el punto fundamental para sembrar la semilla de los emprendedores de nuestro Estado. Estamos trabajando, y es una de las primeras actividades que vamos a realizar, el fomentar los simuladores de negocio con ellos, con las secundarias, con las preparatorias, y con aquellos sectores de la población que más lo necesiten. Vamos a enseñarles a través de procesos de juego cómo funciona realmente una empresa a la hora de salir al mundo real. Cuestiones bien fundamentales como el ahorro, cómo funcionan los financiamientos, cómo debe manejarse una entidad económica, y por último, acercar estos esfuerzos económicos que existen también en la Federación, en el Estado y en los municipios, para que puedan consolidar estas ideas que ya han venido trabajando. Hace algunos meses, yo creo que no muchos, platicábamos aquí con los integrantes de la Cámara qué más se podía hacer por los jóvenes, no nada más de la piedad, sino por los jóvenes de la región. Entonces, surgió la idea de por qué no firmar un convenio, utilizar ya un instrumento de trabajo que está bien establecido, que está bien formado, que está bien organizado, que es la Cámara. Alrededor de 6.000 morelianos y paseantes de la ciudad disfrutaron este domingo del concierto sinfónico Coral y con Mariachi a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, esto con motivo del centenario del Ejército Mexicano. El evento que tuvo lugar en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su orquesta sinfónica con 118 integrantes, además del coro y el mariachi, bajo la coordinación de la 21ª Zona Militar, mismo que presenciaron los secretarios de Turismo Roberto Monroy García, de Finanzas Marcela Figueroa Aguilar y de Cultura Marco Antonio Aguilar Cortés. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, estuvo presente en el mitin de Unidad Nacional en Defensa del Petróleo, donde acompañó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Zócalo Capitalino, en el que se dieron cita miles de mexicanos. El legislador michoacano recalcó que en el tema de la reforma energética el PRD va unido, porque se requiere actuar con mucha responsabilidad de cara a la nación, sin prisas ni argumentos que no se sostienen, además de que sería sumamente grave y riesgoso para el país la posible privatización, ya que se repetiría la historia de volver a entregar la riqueza del país a manos particulares. Usted está informado. Videa Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.